Curiosidades y más presenta Mauricio Ockman reacciona a la negación de Aisling Derbez sobre reconciliarse. La famosa actriz Aisling Derbez participó en un video en donde terminó de tajo con los rumores de una posible reconciliación con su expareja y padre de su hija, Mauricio Ockman. La actriz dio a entender que aunque viven juntos en su casa en Los Ángeles, California, eso no quiere decir que el romance revivirá y que ahora podrían tener un cariño como hermanos. Tras estas fuertes declaraciones, muchos esperaron a conocer la reacción que tendría Mauricio y el actor sorprendió con su reciente publicación de Instagram, donde compartió una adorable fotografía en la cual aparece junto a su hija Kai, ambos realizando gestos graciosos que llenaron de ternura a sus fans. Les mandamos amor, escribió el actor junto a un emoji de corazón. La fotografía de Mauricio generó gran expectativa entre sus fans y rápidamente ha alcanzado casi 800 mil me gusta. Muchos de sus seguidores elogian su faceta como padre, dejándole alentadores comentarios como los siguientes. Al parecer, tras la inesperada ruptura sentimental con la madre de su hija, Mauricio ha decidido centrarse totalmente en su hija de dos años, quien es su mayor adoración. Mauricio y su pequeña suelen protagonizar tiernos videos o fotografías que el actor comparte en sus redes sociales. Muchos fans se emocionaron y esperaron una reconciliación entre los dos actores, ya que entre ellos aún es evidente el cariño que se tienen. Ambos dejaron en claro que su principal preocupación es su hija Kai y que ese es el mayor vínculo que comparten hoy en día. En sus historias de Instagram, Mauricio mostró que participó en el video de la canción Pronto del cantautor Cristian Vélez. Pues a pesar de toda la situación, Mauricio se mantiene animado y positivo. Lo amo mucho y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso. A finales del año pasado y el inicio de este, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida. Pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá, afirmó Aislinn Derbez en su reciente video en vivo donde descartó una posible reconciliación. ¿Qué te parece la reacción de Mauricio ante las declaraciones de Aislinn Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.